Un abrazo a Matías que está escuchando desde Buenos Aires, dice, porque yo compartí en Instagram el anuncio del programa con Coqui, dice Coqui Ramírez, ¿dónde está? Bueno, pero él vive en Buenos Aires. El público se renueva. El público se renueva, gente joven, y dice, décile que el amo. Muy bien. Dícile que el amo, porque le encantan los cordobeses y la tonada. Vivo que me chupa las medias usted. Ah, pero yo te digo, mira, canta el amo, decíle, que si canta en el programa, sí, le digo, por ahí. Es lo que pasa que el cordobés es muy querido en todos lados. Es como el brasilero. Entrador. Viste que el brasilero cae bien, y el cordobés cae bien en todos lados. Yo le digo que, pero te digo que a dónde voy es, oh, qué divino el cordobés, en Estados Unidos, en Chile, en cualquier lado. El cordobés, bueno, más complicado, ¿viste? Claro. Porque es como que, es otra, no sé por qué. Sí, tiene mal marketing, digamos. Sí, 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 sí. Bueno, tengo curiosidades, chicos, porque Coqui siempre me pide, y yo, como soy genoflexa, le voy a hablar. Ay, esos bichos que estoy viendo. ¿Qué es eso, orejón? ¿Un conejo rata? Se llama bandicoot de nariz corta. Para, para, repítame. Bandicoot de nariz corta. Bandicoot. Sí, es como una rata con orejas lárregas. No lo vi nunca en mí. Tiene como la, la nariz prolongada un poco más. Me hace correr a uno que otro, pero, no te puedo creer, es una rata con orejas tipo conejo. Sí, ¿sabe qué? El bandicoot de nariz corta, los invito a googlear, por si no lo saben. A ver. Tiene un periodo de gestación de tan solo doce días. ¿En doce días ganaste? Sí, como lo escuchaste. Yo quiero este tipo de embarazo, ¿eh? De doce días. Pero escúchame. Pero vos no ibas a ser más. Es que por eso, pero si son doce días, bueno, ya está. Pero doce días y al toque ya puede, pasa la cuarentena rápido y de vuelta. No, desculpe a los chicos. ¿Cuál es el bicho que más tiene miedo que a ustedes le piquen, mi amor? No le gustaría que le piquen ningún bicho. Una lacra, y uno que sea mortal, claro. O la viuda negra que te mata, una serpiente venenosa. El porcentaje de mortalidad por la mordedura de la serpiente mamba negra es del 95%. Pero espere, no se me vaya del bandicoot ese. ¿Por qué? Si ya no podemos hablar del bandicoot. Ah, porque ya no tiene más noticias. Porque yo quería saber más del bandicoot. Es que es una rata. ¿Dónde vive? Solo doce días. Con curiosidades de animales cortitas y al pie. Sí, en el sur de África. Ok. No te preocupes, no lo vamos a ahora por ahora. Bueno, la mamba negra no interesó, chico. La mamba negra, 97 que te morís. 95% te morís, que es un 5% que podés salvar. Esa es como la tanina de tu alma. ¿Saben que el sentido del olfato de un perro es mil veces más sensible que el de los humanos, chico? Si tuvieras que elegir un sentido que sea nivel Dios, sensibilidad. Más fuerte, más... ¿Cuál sería el que te gustaría? A mí la vista. Eso también muy bueno la vista. Es verdad lo de la vista, es buena. Y de poder ver a través de las paredes. Ay. Eso es vista biónica, no sé. Y bueno, es un sentido que se puede ampliar. Yo siempre vi poco, me operé. De última, los lentes te ayudan a ver. Me gustaría... Tengo muy deshorargado el olfato. No, yo tengo bien mis... Ah. A ver. Estoy perdiendo la audición de un oído. ¿En serio? Eso le pasa mucho a los cantantes. Luis Miguel, por ejemplo. Sí, pero ojo que... No sé si quiere googlearlo para el próximo bloque. Luis Miguel tiene un problema. Sí. Que no tiene que ver solo con... Ah, con que oye poco. Él y... Hay varios problemas. No era Sting. Él y otro artista internacional... ¿Para qué apelás a tu memoria si no... Ni memoria. Ah, esto puedo desarrollar. Esta materia. Esta materia. La memoria. Y Luis Miguel tiene un problemita que no sé qué nombre tiene ahora, no me acuerdo. Sí, sordera. Que no, tienen como un zumbido muy... Ah, sí. Pero no me acuerdo el nombre de la enfermedad. Y lo padece otro artista. ¿No les ha pasado que sintieron alguna vez un zumbido? Sí, yo siempre. No, yo he escuchado como... Cositas artísticas. El sentido del tacto me gustaría tener. Del tacto. Sí. Pero que... ¿Cuál utilidad le podrías recorrer las puertas? Cositas artísticas. Mirá. Eso tiene... Así se llama la enfermedad. Acúfeno. 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 Lo que tiene el mismín. Es acúfeno. Como quiere. Y chicos, la llamada de baja frecuencia de la ballena, hablando de sonidos, de esta ballena jorobada, es el sonido más fuerte producido por un ser vivo. Parece que llama a alguien de su misma especie para pedir ayuda, pero es de baja frecuencia y llega a... Ah, de baja frecuencia. O sea que no aturde, pero es un sonido que lo perciben los... Claro. Es el sonido más fuerte producido por un ser vivo. Mirá la ballena. El sonido más fuerte. Pero es que he escuchado cosas fuertes producidas por humanos. Y viste cuando tocas el silbato del perro, que solo el perro lo escucha. Ah, claro. Vos estás soplando como una gama. Me está ahí, en realidad. Claro. Por eso dice que cuando vos haces un sonido muy agudo, los perros mueven la cabeza así como diciendo... ¿Cómo? A ver, mire. Me estás rompiendo el parma. Me estás rompiendo el tinta. ¿Y estos chanchitos que son cerditos? Bueno, el orgasmo de un cerdo dura 30 minutos, el orgasmo de un cerdo. En su próxima vida, ¿qué quiere ser? Cerdita. No, chico. No me gustaría eso. Qué chanchito. ¿Qué chanchito? Coqui Ramírez.